Música Abordar la línea 2 del metro de Lima en 5 de sus 27 estaciones está cada vez más cerca de ser una realidad Así lo confirmó esta mañana el nuevo ministro de transportes y comunicaciones Raúl Pérez Ratificar que en diciembre comienza ya la marcha blanca del primer tramo, el tramo 1A Música Sería recién el 21 de diciembre la fecha en la que los peruanos podrán movilizarse entre las estaciones Mercado Santanita, Hermilio Valdizán, Colectora Industrial, Óvalo Santanita y Evitamiento dejando atrás los interminables 50 minutos que demora este trayecto en transporte público Sin embargo preocupa que el ministro Pérez revele que aún no se ha concretado el proceso de compra de las tarjetas que se utilizarán para los pagos del servicio en el mes de abril cuando termine el periodo de marcha blanca Todavía no, estamos justamente con el tema de la instalación lo que queremos es una solución que integre todos los sistemas de transporte urbano no solamente a las dos líneas del metro sino también al metropolitano y también a los buses de las concesiones regulares estamos justamente corriendo con eso Pérez evitó revelar la fecha en la que la segunda etapa de esta mega obra entraría en marcha Tampoco indicó cuándo terminaría la obra en su totalidad Eso va a depender de cómo nos vaya en este tramo que estamos avanzando ahorita Yo preferiría no poner todavía una fecha porque hay predios que resolver Siempre hay temas de interferencias también que resolver Así que anunciaremos cuándo estará la marcha blanca del segundo tramo en su momento ¿Tiene una fecha digamos fijada o establecida para el cúlmino ya de toda la obra? Bueno, el concesionario ha ido planteando sí unas fechas con nosotros también pero lo que ocurre es que esas fechas son contingentes a interferencias y a problemas con predios A pesar que el metropolitano está a cargo de la Municipalidad de Lima y la ATU el ministro de Transportes aseguró que el tramo norte que abarca 18 nuevas estaciones entrará en operación antes de fin de año Estamos justamente viendo con la ATU para justamente a finales de año tener ¿Cuál es el problema? Han habido problemas de tipo digamos en la construcción de las andenerías pero ya se han resuelto Afortunadamente estamos justamente en el proceso así que a fin de año deberíamos estar ya inaugurando De hecho la idea era, si no recuerdo, era la segunda semana de diciembre Pero va a ser a fin de año, de todas maneras, si no me estoy diciendo Asimismo la máxima autoridad de este importante ministerio supervisó la llegada de la tuneladora de Iliá hasta la estación 28 de julio junto al presidente de la ATU